Nunca se nos puede olvidar que el deber de participar en lo público nos corresponde a todos nosotros como ciudadanos. Uno decidimos meternos en política y decidimos ser candidatos, pero la responsabilidad está en todos nosotros como ciudadanos y eso significa que tenemos que participar, darnos cuenta que están haciendo los concejales, que están haciendo las personas que supuestamente están ahí tomando las decisiones por nosotros todos como ciudadanos. Entonces gracias a ustedes por el espacio y a ustedes que nos están viendo al lado de allá, no se nos olvide que esta ciudad es hermosa, nos ha dado la oportunidad a todos de nacer, de crecer, de vivir, de trabajar, de tener familia y tenemos una gran responsabilidad de sacarla adelante. Yo lo decidí hacer desde la política y todos tenemos que empujar a Cali desde donde estemos. Muchas gracias.